El 2020 fue uno de los años más difíciles para las personas, incluso tuvimos que adaptarnos a una nueva normalidad que implicó muchos cambios. Disfrutar de nuestras vidas en 2021 debe ser una de las prioridades y para hacerlo debes romper con todos los hábitos destructivos y recuperar energía. Para ello te decimos qué puedes hacer para reiniciar tu cerebro después de un año difícil. Ser amable y servicial es una forma de reiniciar el cerebro, ya que la bondad, el altruismo y la empatía pueden impactar en él. Según un estudio, hacer una obra de caridad activa el sistema de recompensas del cerebro de manera similar a recibir dinero. No te olvides de hacer ejercicio, recuerda que la actividad física está vinculada con un mejor estado de salud mental y además reduce la depresión. Tener una buena alimentación también es importante, la nutrición puede influir sustancialmente en el desarrollo y la salud de la estructura y función del cerebro. Mantente socialmente activado. Tanto la soledad como el aislamiento social existen en todas las edades, géneros y culturas y han aumentado aún más con la pandemia de COVID-19. El aislamiento social es perjudicial para la salud física, cognitiva y mental. Aprende cosas nuevas. Esto te mantendrá distraído, pero al mismo tiempo estimularás tu cerebro con procesos de aprendizaje que duran toda la vida. También ten en cuenta que un buen descanso es esencial para reiniciar el cerebro. Mientras duermes, el cerebro se reorganiza, se recarga y elimina los subproductos de desechos tóxicos, lo que ayuda a mantener el funcionamiento normal del cerebro.